La cañita, mi queridosa, por tener mi alma sufrensa, no desiste mi recompensa, tu boca como un fratello. La cañita, la cañita, por ríes, ríes y flores, me torrisas muy felices. La cañita, la cañita, por tener mi alma sufrensa, la cañita, la cañita, ríes y flores, me torrisas muy felices. La cañita, mi queridosa, por tener mi corazón.